Los horrores de la matanza de los campos de Sabra y Satila siguen vivos en la memoria de los supervivientes 40 años después. La matanza se desarrolló entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982 en plena guerra civil libanesa y se cobró la vida de centenares de personas a manos de falangistas cristianos libaneses con la connivencia de las tropas israelíes que asediaban los campamentos. Se desconoce la cifra exacta de las víctimas, el gobierno libanés la estima en unas 450 personas e Israel en entre 700 y 800. Por su parte, fuentes palestinas y varias ONGs como Cruz Roja elevan el número de los muertos hasta 3.500 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos. La mayoría de las víctimas mortales fueron palestinos, pero también había decenas de libaneses y algunos sirios. El cementerio de Sabra y Satila, un gran terreno vacío y polvoriento, solía ser un basurero, pero con la ayuda de varias ONGs las familias de las víctimas han conseguido mantenerlo como un lugar de recuerdo.